Bueno y el candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo recorrió este martes la provincia de San Juan en el sur del país en apoyo a los candidatos al Congreso por esa organización y la alianza Rescate RD. Conectamos con Gilberto Moteo para conocer los detalles. Adelante Gilberto, buenas noches. Saludos, gracias, buenas noches. El exmandatario se hizo acompañar de los candidatos a la senaduría y a diputados por el partido Fuerza del Pueblo y recorrió varias calles de la provincia de San Juan. Este afirmó que en San Juan la victoria está asegurada en la senaduría y que van a quedar muy cómodos para una segunda vuelta en las presidenciales. Adelante. La fuerza del pueblo, el senador Fuerza del Pueblo, tenemos un gran respaldo popular de los distintos sectores de la provincia de San Juan. Oscar. Es una evidencia por el respaldo que estamos recibiendo por todos los barrios de toda la calle. El expresidente Leónel Fernández recorrió desde la rotonda de la Nacaona hasta el Parque Duarte de San Juan de la Maguana, en donde los parciales de la fuerza del pueblo acompañaron todo su recorrido. Esa es la información que tengo en la provincia de San Juan. Retorno nuevamente con ustedes a los estudios. Retorno nuevamente con ustedes a los estudios.